El próximo 18 de septiembre celebramos una vez más la fiesta nacional y queremos invitarles a participar del solemne Tedeum, la acción de gracias que la Iglesia eleva a Dios por nuestra patria. Queremos pedirles entonces que sean parte de esta súplica, de esta oración que elevamos junto a nuestras autoridades y con todo el pueblo de Dios, presididos por nuestro arzobispo Monseñor Fernando Chomalí, para vivir intensamente la fe cristiana en este suelo que Dios nos ha regalado, para que compartamos la experiencia de la fraternidad y de la unión con todos aquellos que caminamos en nuestro Chile. Los esperamos entonces este próximo domingo 18 de septiembre a las 10 de la mañana en la Iglesia Catedral. ¡Jesús!